Muchas gracias, presidente, por tu invitación, primero de todo, para estar aquí con vosotros. Fátima, gracias también por tus palabras y también por la gran labor que hiciste como ministra, donde te ocupabas justamente estas cosas. Y con Miguel nos hemos colaborado muchos años. Cuando yo llegué a la caja el año 81, hicimos un trato muy especial a toda la organización de la ONCE. Todas nuestras oficinas recibían los capacitos, los ordenábamos y siempre había una relación muy cercana con la ONCE. Y además eran clientes, yo entonces era el director comercial, luego fue el director general y luego presidente del banco. Bueno, de la caja, luego se transformó en un banco. Pero son personas muy cercanas, muy cercanas en todos los aspectos. Primero de todo, quería recordar lo que todos ya sabemos. Y es que en la empresa hay cuatro grupos de interés. Los empleados, que para mí es lo primero. Los clientes, que para mí es lo segundo. Los empleados están motivados, los clientes estarán contentos del servicio y los accionistas también porque tendrán más dividendos. Pero hay otro factor, son cuatro, y es la sociedad. Y las cajas, donde yo me muevo en los últimos, o sea, desde el año 81, me muevo en las cajas. Antes había trabajado en bancos durante muchos años también. Siempre me he quedado en esta institución porque yo he trabajado en muchas empresas, o sea, muchas que decir, 18. Tuve que empezar a trabajar muy joven. Y las cajas tienen este cuarto factor en su ADN, que es la preocupación social en su ADN. Y, por ejemplo, todas las fundaciones de las cajas en España, a pesar de las crisis, han invertido 840 millones en temas sociales este año pasado. 845 millones. Y hemos llegado a bastantes millones de personas, a 35 millones de beneficiarios. Luego, las cajas todavía, a pesar de la crisis, y si miráramos más profundamente, a pesar de lo que se ha hablado contra las cajas, hemos mantenido las cuotas de mercado de clientes y de negocio. Y en estos momentos somos menos, pero nos hemos concentrado. Es cierto que bancos han quedado cajas, pero nosotros también nos hemos quedado bancos. Con lo cual, estamos muy proporcionados, ¿no? Luego, es un sentimiento, para mí, para mí lo digo así, la obra social empieza cuando uno atiende a un cliente bien. Aquí empieza la obra social. Y cosa que hemos seguido manteniendo, y esta es la fuerza de esta institución, ¿no? Que son las cajas. Porque somos capaces de escuchar los corazones de las personas. Porque somos capaces de adivinar los sentimientos de estas personas. Porque descubrimos muchas veces las penas no expresadas y las quejas no proferidas. Yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías para los trabajos automatizados. Los clientes pueden trabajar mucho hoy, desde su casa, con sus ordenadores. Pero yo siempre digo que es muy importante la conexión personal con los clientes. Y insisto que los bancos o las cajas no podemos deshumanizarnos. Porque en la vida, en la relación con las personas, eso que teníamos un señor y te ofrezco un producto, va en contra de mi manera de ser. Porque nunca en la relación personal puedes ir más rápido, más rápido que el nivel de confianza que tengas. Y yo hago a veces esta broma, ¿no? Cuando me llaman a mí para que cambie de, no sé, de lo que sea, de teléfono o lo que sea, siempre les digo, aquí es la comisaría de Sants. ¿Qué más quiere usted, no? ¿Qué más quiere? Y se acaba el diálogo. Bien, pues, una vez dicho eso de las cajas, también quiero decir, porque además ayer tuvimos la reunión de los 939 bancos de Europa con todos los países de Europa, porque yo ahí sigo de vicepresidente. Y hoy, esa tarde, con José María Méndez, también tenemos el World Series Bank Institute, que es todo el mundo, tenemos conectado Estados Unidos, América Latina, la India, por supuesto Europa, África, etc. Todos los continentes, menos Australia, que en Australia todavía no hemos llegado, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, me gustaría centrarme en el tema de la pobreza. Pero también quiero explicar cómo lo hacemos y por qué lo hacemos así. Cuando estaba Ricardo Forresa presidente, invité a todas las ONGs de Barcelona, que eran 33, en el año 2017, que me explicaran la problemática. Nos explicaron la problemática. Y nos la explicaron. Y luego tuve yo entrevistas con las fundaciones más importantes, entre ellas Cáritas. Y vi muy claro lo siguiente. Fue Cáritas la que más me dio luz. Mira, con los pobres, a partir de una edad no puedes hacer nada. Y mi experiencia coincide con esto. O sea, a partir de 40 años, cuando un señor se acostumbra a no trabajar, cuando el señor se acostumbra a vivir de limosna, no hay manera de que trabaje. Y a esta gente que encuentras por las iglesias, pidiendo limosna, les hemos encontrado trabajo, pero duran tres días. No quieren trabajar, ¿no? Entonces, la única manera de eliminar la pobreza es empezar por la pobreza infantil. Por la pobreza infantil. Entonces, nosotros nos dedicamos a este tema, a la pobreza infantil, como cosa especial. Desde que empezamos el programa, hemos atendido a 318.000 niños. Y este año pasado, 62.000. ¿Por qué empezamos con los niños? Porque estos niños de familias monoparentales, la mayoría de ellos, se crían en la calle, están mal alimentados y no tienen ningún tipo de formación. Y sin formación y sin estar bien alimentados, en la vida no se puede salir adelante. Y entonces, este programa nos cogemos desde un año, desde a veces bebés. Nos ocupamos hasta los 18 años. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, les pagamos la comida a la familia entera y también les pagamos los colegios. Y si hace falta refuerzos, pues, les damos también los refuerzos para hacerlos. La verdad es que toda esta gente atendida, ya han pasado muchos años, ha pasado todos los cursos, están al mismo nivel que los que son normales, ¿no? Y además, a los 18 años, si quiere él estudiar, le ayudamos a la posible carrera o bien le buscamos trabajo en otra actividad social que tenemos, que es la creación de empleo. Digo esto porque estoy totalmente de acuerdo de que el mejor camino es este. El mejor camino es, ya sé que es un trabajo a largo plazo, ya sé que no se ve el resultado enseguida, pero transformar un niño que podría terminar, porque uno si está en la calle siempre acaba, al final, en la delincuencia, está mal alimentado, acabará mal. Estamos transformando estos niños y medios en personas de futuro para toda la vida. Es una labor que hacemos en 125 municipios y que gastamos, invertimos en esto, cada año, 60 millones. 60 millones de euros dedicados al tema de la pobreza. Ha salido un segundo tema que para mí va muy unido al tema de la pobreza, que es lo que decías tú, Miguel, que es el tema del trabajo. Claro, entonces, comentando el trabajo, tuve la suerte de conocerle a él y vi que gente ciega, que son inteligentes y trabajadores, se ganan la vida, porque en la obra social nos olvidamos a veces de una cosa, pensamos que el dinero mana. No, no. Para poder hacer obra social hay que ganar ese dinero. Por eso yo no estoy de acuerdo con esta política que ahora está de moda de no pagar dividendos, porque nosotros, a base de repartir, de reinvertir, tanto es así que estoy intentando crear un endowment que es una gran dispersión de entrada en muchísimas empresas para no estar dependiendo de una. Pero todas las vidas, las cajas, era un gasto social que hacíamos. Ahora nos hacen cotizar en bolsa y nos quitan los dividendos. Con lo cual yo iría a protesto para esto, como podéis imaginar. Pero lo digo porque creo que hay que defender que dentro de los dividendos hay muchos jubilados que necesitan este dividendo complementario a su pensión. Bien, entonces en el tema del empleo nos centramos en la gente que tenía minusvalías físicas o psíquicas. La ONCE ya resuelve un tema, pero hay otra gente que tiene otro tipo de problemas. Entonces esta gente tiene una ilusión por trabajar tremenda, una ilusión por trabajar tremenda. Y hemos colocado durante estos años 267.000 personas y este año pasado 47.000 de hoteleros de control de empleo. Y también tengo que decirlo, porque no sería justo, con 60.000 empresas, lo que te decías tú. Yo recuerdo que cuando hablé con los hoteleros, cuando todavía era director general del banco, le llegué a un acuerdo a los hoteleros y le dije, hombre, ¿por qué no me colocáis uno o dos personas por cada hotel que tenéis? Estas personas. Que la gente que utiliza estos señores que tienen minusvalías están encantados, porque son gente que hay muchos trabajos que no hace falta ser un señor muy preparado, sino hace falta tener este espíritu de servicio que ellos tienen. Y para ellos les cambia la vida totalmente. Tú, estoy seguro que, Miguel, podrías explicar tantos casos de que te has encontrado tú en la vida, que, bueno, pues, todo esto lógicamente lo hacemos a través de entidades sociales. Utilizamos 480 y tenemos 1.200 técnicos especializados. Pero el poder hacer que una persona tenga un empleo para siempre y que lo defiende como un tigre, casi, este empleo, pues, a mí me produce a mí una compensación muy importante ver que nunca se enterarán ni nos interesa, ¿no?, como hacéis vosotros, se enterarán, pero cuando una persona se recupera, pasa de la pobreza y se transforma un hombre normal y un señor que tiene una minusvalía puede ser también un hombre normal, que este cubre una gran parte de nuestras intenciones. Hombre, por lo que se refiere a la caja, nosotros hacemos esos 500 millones, invertimos y hacemos 50.000 actividades, o sea, que son muchas actividades, porque tocamos muchas cosas en toda España, por eso estamos allá, ¿no? El otro tema que podría sacar es la gente mayor. De la gente mayor tenemos una población, como se dice, envejecida, tenemos 677 centros en toda España y hacemos todo tipo de actividades, de movilidad, de informática, utilizando las nuevas tecnologías y de todo tipo de actividades culturales, etcétera, para que tengan ilusión por vivir, porque muchas veces uno nota que hay como una especie de... Este ya es mayor, ya pongámoslo ahí, ¿no? Pongámoslo ahí, ¿no? Dejémoslo ahí, y hay mucha gente mayor que hace muchas cosas, ¿no? Y las hace bien, ¿no? Entonces, esta parte, ya digo, tenemos unas 800.000 personas que casi cada día están en estos centros haciendo cosas y son gente mayor, básicamente, ¿no? Por supuesto que en este voluntariado también hay temas de diversión, como puede ser el bailar, ¿no? Bueno, pues este envejecimiento activo, también, pues invertimos una cantidad de dinero relativamente importante, 17 millones, para toda esa cantidad de actividades que hacen. Pero luego hay un tema que me rompe el corazón, ¿no? Que es la atención integral a las personas con enfermedades avanzadas. Y hay casi 5 millones de personas solas en este país. No digo que todos sean enfermedades avanzadas, 5 personas solas. Y el 60% son mujeres. No hay... Lo peor, lo que yo noto cuando hablo con ellos, porque son con lágrimas en los ojos muchas veces, la soledad, esta soledad, esta no deseada, no deseada, es para mí una preocupación, una preocupación importante. Por eso tenemos unos equipos, tenemos 500 personas, bueno, atendemos en sus casas a 500 personas que están ya, que no están en hospitales, están en casa, los atendemos allá, ¿no? Pero, si en este final de la vida no tienes nadie que te coja la mano, no tienes nadie que pueda hablar contigo, os explicaré una anécdota que me pasa ahora por la cabeza, ¿no? Aquí en el Valle de Verón había, tenemos un equipo de voluntarios, muchos voluntarios que trabajan en estas cosas, vamos a poner, unos 10.000. y ese voluntario iba a visitar a un enfermo terminal cada día y un día llega tarde, si va a las 7 de la tarde llega a las 8 y entonces le dice al Señor, le dice perdone que hoy me he retrasado, ¿de perdonar? Pues yo nada más vivo por la hora que viene usted, si vivo para esta hora. De verdad lo digo, de verdad lo digo, la soledad de la gente mayor te cruje el corazón, ¿eh? Porque yo no conozco nadie que se quiera morir si se siente querido, no lo he conocido a nadie, porque, bueno, por eso no estoy a favor de la eutanasia, porque es una manera de eliminar, lo que estoy a favor es de ayudar, hacer todo lo posible para que este hombre viva y viva feliz y además hoy, porque además estoy muy cerca del mundo científico, además hoy, hoy por hoy, el dolor se calma, o sea, hoy los dolores se calman, o sea, no, no es que no, se calman, la gente se quiere morir porque no se siente querida, no nos olvidemos, esta es la verdad. bien, se mueren unas 400.000 personas, la mitad de estas personas necesitan, el año pasado, se necesitan, se necesitan cuidados paliativos y también, y este, y una parte de esto, la mitad, necesita también asistencia psicológica social, entonces, con esta, por esta, por esta vía, hemos puesto ahí también un equipo de voluntarios que ayuden a, y profesionales que ayuden a sacar adelante ese tema que yo le doy mucha importancia, ¿no? Tenemos en España 250 profesionales y en, y en, y también tenemos 44 equipos, ¿eh? Y también tenemos 10, 20 equipos en Portugal que también hacemos lo mismo, ¿no? Y estamos en 132 centros sanitarios y en 133 equipos domiciliarios, o sea, ahí es, me parece que es una labor, pues, que ayuda a crear esta, esta cierta, con esta cierta, podríamos decir, actividad social que no se ve, pero que para las personas es muy importante, ¿no? El tema de la pandemia, bueno, yo creo que, tampoco quiero sentirme más, porque tengo motivos para todo, ¿no? Pero nuestro compromiso es social, social, también educativo, a través de la caja de las escuelas, a través también de las becas que hacemos para becas Fublet y becas a científicos, toda la actividad cultural a través de nuestros caja forums que están abiertos para todo tipo de debates, incluso le ofrezco al presidente de la COE que si quieren, que si queréis utilizarlos para actividades los podéis utilizar, porque le estoy dando todo el, todo, todo el empuje que puedo, ¿no? Y luego hay una serie de factores sociales que, que están ahí, que están ahí y que se están abriendo como brechas sociales, ¿no? En la sociedad que tendremos que, en algún momento, que afrontar, ¿no? Hay un tema de desigualdad. Es cierto que con la, con la globalización las diferencias o las se han hecho quizás mayores, pero, pero en general, esta desigualdad es un problema, ¿eh? Porque si se hace cada vez más amplio, pues no deja de ser un problema, ¿no? También hay un, por lo cual está el tema de pobres, no pobres, aunque en el tema pobreza hay mucho, todo tipo de definición. Lo que es pobreza extrema, que sería en España, si la renta es 25.000, el, uno que cobrase el 30% de este 25.000, eso estaría en pobreza extrema. Pero claro, en cada país es lo mismo, ¿eh? O sea, si coges Suiza, el 30%, también hay un 30%, luego, luego, cuesta mucho, pues siempre van pobres con este cálculo, siempre van pobres, pero luego, si comparas países, si esto fuera 8.000 euros, en 8.000 euros en la India vive un señor de no pobreza, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual, es bueno que vayamos a ver las necesidades que él tiene, ¿no? también está el tema de ricos y pobres, que ha dicho, el tema de jóvenes y mayores, también hay como una especie de gap aquí, entre jóvenes, bueno, este es que es mayor, el que no está metido en las nuevas tecnologías, este es mayor, o, ahí hay una brecha, ¿no? O en el mundo rural, el mundo urbano, todo el mundo va, sale de lo rural y se va al urbano y qué pasa con lo rural, ¿no? Y también, podríamos decir, lo digo así de claro, la falta de colaboración entre el sector público y el sector privado, yo estoy a favor de la colaboración entre el sector público y el sector privado para muchos temas, por supuesto, ¿no?